Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la mitad de los estudiantes de secundaria en Sonora ya consume alcohol y están expuestos a experimentar con cualquier tipo de drogas, declaró el titular de la Fundación Amor y Convicción AC, Omar Valderrama Figueroa. Audio, solo en el ciclo escolar 2017 a 2018 se atendieron a 9.500 estudiantes inscritos a diferentes escuelas secundarias en el estado, especialmente las fiscalizadas en colonias con problemas de inseguridad, destacó. Valderrama Figueroa informó que desde que se creó la organización hace cuatro años, han atendido alrededor de 35.000 alumnos de nivel secundaria, quienes han manifestado haber probado alguna droga o bebida embriagante. El problema que seguimos teniendo dentro del área educativa es la ignorancia, hay un problema de consumo de alcohol muy fuerte, la cifra no se ha movido, la mitad de los estudiantes ya probaron esa droga, que es el paso a las siguientes sustancias, comentó. La Fundación esperaría que para el próximo ciclo escolar la Secretaría de Educación y Cultura, SC, brinde la oportunidad de llevar pláticas de prevención por lo menos a cinco secundarías más y con ello brindar apoyo a estudiantes y padres de familia para prevenir el consumo de drogas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, un total de 1.556.000 estudiantes consumieron droga en 2016, triplicando la cantidad a comparación del 2011 donde fueron 557.000 personas. Cabe mencionar que la encuesta considera la población joven de entre los 12 y 25 años, sin embargo el consumo se concentra principalmente en personas que están por egresar de preparatoria y universitarios. La encuesta señala que se tienen más de 25.000 planteles educativos de educación media superior y superior y una matrícula de alrededor de 9 millones de alumnos en instituciones públicas y privadas en el país. EXPAFJJULIG 2018